Y ahora sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso aquí en el estudio a ella, la vedette de la Argentina, bienvenida, Mónica Farro. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola, vedette! ¡Qué favor! ¿Cómo estás? Un monumento. Gracias. Qué linda que estás. Ay, muchas gracias. Que pudiera, por favor. Sencillita, sencillita. Esto es el verdadero podrán, ¿viste? Podrán. Acá aparece Mónica y toma, interpretalo como quieras, podrán. Gracias. Agradecer. Nada, a todo mío. Agradecer a vos. A mí, a mí, a mí. Voy a venir un feriado. Claro, lo voy a hacer. Gracias. Moni, soy la vedette. No me importa que estés haciendo comedia. No, no, obvio. Soy la última y única vedette vigente de la Argentina. ¿Y por qué se te ofenden cada vez que...? ¿Y qué es eso? Me acuerdo que el verano pasado. Sí, este verano, que le di de comer a tantas. De verano. Pero vos, más o menos, 25, 26 de diciembre ya vas picanteando. Claro. Y eso que yo hice comedia, hice comedia, pero las que hacían revista me tiraban. Porque saben que yo hablo con texto. Es que es verdad, después de... Hoy no hay una revista, revista donde haya una vedette que se luzca. El año pasado... Me da pena eso. Sí, es feo. El año pasado yo trabajé con Cheruti haciendo revista y yo era la vedette y Cheruti era el capocómico. Cómico, claro. Después de mí no pareció una vedette nueva. O sea, están las anteriores a mí, las que trabajaban conmigo, que ya ninguna se dedica a esto. Y no hay otra. Entonces, hay bailarinas, hay muy buenas artistas, pero vedette, que corte tickets, que la gente vaya por el nombre o que esté en primer cartel en la figura. No hay. Y también... Todavía no llegó. Bueno, cuando llegue veremos. Era la anterior. ¿Vos sabés que hace poquito vino Nito? Lo que pasa es que hablamos con Nito tanto de su tema. Claro. Con milones. Tenía tantos temas para hablar que lo de la revista quedó como en una oración. Y de hecho, ellos ahora, este año, no hicieron revista. No hicieron revista. No era revista. No era revista. Sí, sí, porque estuve averiguando. Yo la fui a ver, todo. Y las chicas, no... No había plumas, no había nada. No había de la revista. ¿Y por qué pensás que... No sé si la palabra es que se extinguió, porque es horrible decirlo de este modo, pero digo, ¿por qué se... Por lo menos por ahora, así como decimos, che, no hay ficción en la tele, bueno, no hay revista como oferta teatral? La revista es algo muy caro. Sí. ¿Qué pasa? Antes estaba esa magia que tenía que la gente pagaba para ir a ver a las mujeres desnudas o con poca ropa, con conchero, tetero, aunque no estuviéramos desnudas. Y hoy con las redes sociales ya no sucede eso. Claro. Hoy ves todo demasiado en internet o en las redes sociales o ya lo ves. Entonces no es que vas a pagar. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer revista con Carmen Barbieri, Santiago Balmecía... Sí, te fui a ver a todos. Y no podía ir a... Amaba esas revistas. Aparte la producción que había ahí, en las pedrerías en el... Eso por ahí sigue existiendo. Lo que no existe ya son las escenografías, la cantidad de gente, los bailarines, el despliegue de los cuadros. Y Santiago siempre me decía, no salgas ni escotada ni muestres piernas a la que paguen para verte acá. Y tenía razón en ese entonces. Él como que manejaba el marketing de la red. Que no ande por ahí en la calle en Mar del Plata o vaya a hacer notas ni vaya a la playa en bikini que trate... O sea, a la playa sí, pero no ir a hacer notas mostrándome porque quería que la gente pague para ver lo que tenía que ver en el teatro. Y yo decía, ay, pero qué antiguo. Pero después digo, no, pero tiene razón. Estaba bien. Es verdad. Claro. Igual le interrumpo un segundo para decir que todo bien con las redes sociales, pero en persona sos imponente. No es lo mismo. O sea, yo no te había visto personalmente. Y ahora veo y digo, ¿qué? O sea, es hermoso verte en vivo. No es lo mismo. Es que es lindo cuando te dicen así. Y en persona sos más linda que en la tele, ponele. Digo, ay, la tele me perjudica. Chicas, sáquenme de la tele. Pero qué mejor ser más linda en persona. Porque decís, a mí me ha pasado muchas veces que me he llevado unos sustos importantes con gente conocida en persona. Cuando yo llegué a Argentina. O por las redes sociales, por el tema de las fotos. Claro. Vos, claro, la ves a la persona y vos estás callada. Yo trato. No usas filtros. Pero no es que no usas filtros. Pero yo no me moldeo el cuerpo y uso filtros más bien porque uno ya está grande y por lo menos para tener la cara no tan llena de pecas o de manchas y no estás maquillada. Usás un colorcito. Pero no, yo nunca usé nada que me cambie la fisonomía, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay muchos cuerpos toqueteados. Hay de todo. Que los fondos no coinciden con el cuerpo. Después cuando vas a los móviles, esa es la verdad. Esa es la verdad, claro, claro, claro. Pero bueno, yo me divierto con este tema. Es divertido. Pero bueno, yo soy lo que soy, me lo gané y no tengo por qué decir que no. No, seguro. Y bueno, el tema de las revistas es eso. Es un género que es muy caro. También los capocómicos hoy no pueden ser capocómicos arriba del escenario porque los chistes están todos muy extraños, raros, susceptibles. No puedes hacer chistes de nada. Yo nunca jamás me sentí cosificada ni nada por el estilo y yo nunca estuve en ese lugar donde quizás el capocómico me trataba de alguna forma que a mí no me gustara. Como yo siempre estuve como primera figura, primera vedette, quizás ese rol lo hacían más las bailarinas o las figuritas o las que estaban queriendo subir. Entonces yo nunca estuve en ese lugar. Gerardo Sofovich a mí me trajo como siempre. Es verdad, me acuerdo, sí. Me trajo a jugar de nueve boca a goleadora. Entonces no tuve, que en Uruguay quizás sí, pero fue muy diferente mi ser conocida en Uruguay. No tuve acá esto de venir a golpear puertas, de ganarme un lugar. No, ya me trajeron, me pusieron y después yo hice lo mío, obviamente. Por supuesto. Sabés que también siento que a vos te da orgullo decir soy vedette. Sí. Y siento que a no todas las vedettes les sucede lo mismo. Al contrario. Hasta, mirá, me voy a remontar a 1810 más o menos con lo que te voy a decir. Pero en su momento me acuerdo que, ¿sabés quién era para mí la vedette? Que durante muchos años hasta podría haber conservado ese lugar y decidió reinventarse. Y después hizo un carrerón. Por ejemplo, Mónica Ayos. Claro. Y si vos a Mónica Ayos por ahí hoy charlando en una entrevista o así, le recordás más sus épocas de vedette, quizás yo no siento que le guste tanto como cuando ella da el salto y hace su comedia con Carlin. Claro. Y empieza como a despuntar como actriz. Entonces siento que muchas vedettes, que sí fueron sus primeros pasos, porque vos hoy estás haciendo comedia. Sí. Pero no renegás de tu pasado de vedette. Y si hubiera una revista de puta madre, yo la haría. El cuerpo todavía me da, lo podría hacer. Dentro de cinco años no te digo que sí, pero ahora, el otro día me encontré con Carmen en un restaurante y hablamos que ella quiere hacer una última revista y juntarnos a todas a las supuestas vedettes que todavía quedamos por el camino. Pero si yo no soy la figura, no voy. ¿Ya le dijiste a Carmen? Sí, obvio. ¿Ya arrancaste con temas en cartel de una revista que todavía no está ni craneada? Porque pueden haber un montón, pero si no están vigentes. ¿Pero no sería Carmen la primera figura? A ella es la capocómica. A ella va como capocómica. Claro. La vedette es otra cosa. Yo nunca podría ser capocómica porque no sé contar chistes. Claro. No sé cantarnos. Y ahí más Carmen haría su monólogo. Claro. Haríamos cosas diferentes, por supuesto. ¿Y con quién? Yo iría bailar, yo iría. Porque Carmen y Ninito son como un solo corazón. No, no tengo ni idea. La verdad que no sé, pero sería lindo hacer una última muy bomba. Sí. Donde haya mucha... Inversión. Inversión. Mónica. ¿Y quiénes son los personajes, las compañeras con las que tenés ganas de volver a encontrarte y cuáles no? A trabajar en un escenario como vedette, bailarinas, cosas así. Y no sé, el ritmo sería una que me gustaría trabajar. Que nunca trabajamos cuando yo empecé, ella ya estaba dejando, ya había dejado. Y siempre que nos cruzamos o nos juntamos, tenemos que hacer nosotras una revista juntas que la rompemos. Y después como artistas, artistas, qué sé yo, Archimó, más allá de que nunca nos llevamos tan bien ni tan mal, me parece que es una muy buena bailarina que hace cosas muy buenas. Pero vos le das valor al talento que tiene por sobre, por ahí lo personal. Es que yo puedo trabajar con quien quiera que no me joda a mí. Claro. El talento lo tienen y yo no lo niego. Hay gente que dice, no sé, a la vez Guerrero dijo, esta no sabe bailar, no sabe hacer nada, no sabe pararse. Bueno, pero trabajo y soy yo y a vos te echaron por hablar mal de mí de una revista con Gerardo Sofovich y yo me quedé con tu cuadro, con tu esto. Me acuerdo cuando Gerardo tuvo la genial idea, y digo genial no siendo irónica, sino porque realmente de ahí salieron todo, fue una temporada entera de escándalo, es No Somos Santas. Y bueno, eso me trajo a mí. Claro, por eso, y ahí estabas. Sí, eso fue... Y el título era literal, el título era exacto. Lo que pasa es que eso fue bastante fuerte a lo que Gerardo hacía porque éramos seis chicas desnudas totalmente arriba del escenario. Ahí estabas con Nazarena. Nazarena. Te decimos, no sé cómo estás ahora con Nazarena, pero... No, con Naza fue mi mamá desde que llegué. Y pero ahí, ¿ahí no tenían un montón de chispazos o era con Gercio? No, con Gercio. Con Gercio. Nosotros éramos team Naza, Gercio estaba sola. Claro. No, con Naza todavía era un amor de persona. Gran Gercio, Naza. Gercio, Naza, yo, Andrea Esteves, Fernanda Neil, que era una que trabajaba, hacía comedia. Bueno, Paula Volpe estaba como la que regenteaba el lugar. Carna estaba también, no me acuerdo bien qué hacía. Ay, Carna. Carna en el medio del fuego cruzado. Bendito tú eres. Sí. Ahí va. Porque era una... Lo que pasaba en escenario era la parte de camarines de una... De un cabaret. Entonces nosotros está... Por eso nos desnudábamos. Porque vos llegás al camarín, te sacás todo y te volvés a vestir. Eso pasaba entre medio de las conversaciones. Entonces una, yo me sacaba todo, caminaba, agarraba algo, venía, me volvía a vestir. Y todas hacíamos una parte similar y ahí es donde quedábamos completamente desnudas. Pero no es que bailábamos desnudas. Segura. Pero bueno, Gerardo fue la primera vez que hizo eso y era un poco heavy. La gente de él, de lo que estaba acostumbrado a verlo, lo aceptó hasta por ahí nomás. Hasta que lo entendió, lo aceptó y nos fue muy bien. Hasta que Nazarena se peleó con Gerardo y nos bajaron. Y ahí se bajó todo. Sí, porque me acuerdo que ahí hubo... Claro, y ahí cayó Flor de la B y yo me fui a hacer revista con Flor de la B ese verano. Y bueno, ahí yo seguí con Gerardo un par de años más. Y después me desligué, me fui con Carmen y bueno, y todo. Y ahí armaste tu camino. Pero gracias a él, el 1 de octubre de este año cumplí 17 años de estar acá en Argentina. Guau. ¿Pensaste que era como por un ratito que venías a probar suerte y volver? ¿O ya te imaginabas con proyección? No, yo vine en realidad, yo tenía allá mi trabajo, yo hacía televisión, radio y teatro allá. Yo tenía mi vida, ya era Mónica Farro, ya era grande, tenía 30 y algo cuando vine acá. No es que vine con 18. Había sido Miss Playboy también, ¿verdad? Miss Playboy TV Latinoamérica, viajé mucho por el mundo, estuve tres años trabajando con Playboy. Y que Gerardo me conoció en ese certamen en Punta del Este o gente conocida a él y ahí fue que me empezó a querer. Pero esto fue 2004, a mí Gerardo me llamó en el 2007. Ah, mirá. Yo igual venía a hacer producciones de cosas acá con Playboy y venía, pero mi vida estaba allá con mi marido, mi hijo. Yo tenía una vida feliz, mantenida, o sea, un jugador de fútbol. Y ahí estaba espléndida. Me llama Gerardo, me dice que tiene una propuesta, yo vengo, la escucho, no sé qué. Era un contrato de seis meses, tenía casa, comida. No, comida no, tenía casa, todo pago y un sueldo en dólares. Dije, bueno, me voy seis meses y vuelvo. Y a seis meses me quedé. Diecisiete años. Diecisiete años. Me divorcié, de todo. Pero ¿qué te pasó con Buenos Aires? ¿Qué te conquistó? Me pasó que el trabajo de aquí, a ver, yo allá tenía todo. Pero ¿qué pasa? Acá uno crece más a nivel personal. Y vos vivís realmente de esto. Y trabajás todos los días de tu vida de esto. No es que trabajás allá, por ejemplo, en el teatro se trabaja dos días como mucho. No se vive del teatro, no hay temporadas de teatro. No existe esto de la temporada. Acá después, yo llegué el 2007, fin del 2007, pero el 2008 hice el bailando. Y después hice otra cosa. Después volví a hacer bailando, y bailando, y bailando. Y estuve cuatro años en el bailando. Y después me fui a hacer temporada, Carlos Paz, y después Mar del Plata. Es como que nunca paré y decía, no, no me quiero ir, me quiero quedar acá. Mi hijo tenía 13, 14 años. Venía a las temporadas para acá. Su padre jugaba al fútbol, no podía viajar. Venía, yo iba, venía. Hasta que un día me enamoré de alguien acá. Nada, me divorcié y me quedé. ¿Y le tomaste el gustito también a la independencia? Porque una cosa era tener a la familia, como... Y también cuando viniste acá, empezaste, no sé, esto, a desarrollarte más en lo individual. Sí, en realidad, mira, yo me casé con el padre de mi hijo a los 17 años. Y nos fuimos porque él jugaba al fútbol. Pero, ¿qué pasa? Yo en todos los lugares y en todos los países que fui, siempre trabajé. Y él lo veía muy poco. Entonces, vivía más sola que acompañada. Después, cuando llegó mi bebé, pasaba lo mismo. O sea, yo cargaba con mi hijo para todos lados a trabajar. Mi marido trabajaba. Él es el que traía todo. Entonces, yo, no digo mantenida, pero yo siempre laburé, tuve mi plata. Pero el que traía la plata más grande y el que hacía todo era él. Pero yo nunca dejé de hacer nada. Después, yo viajaba tanto. Y él viajaba y yo viajaba. Y era como que nos amábamos con el alma. Estuvimos 17 años casados. Pero estábamos acostumbrados también a hacer nuestras cosas solos. Entonces, bueno, no me costó tanto estar acá sola. Porque, de hecho, venía mi hijo. O yo iba. O venía mi marido. O yo iba. Y, bueno, uno empieza a conocer cosas. Y acá, la verdad, que trabajaba 24-7. Y no paraba un día. Cosa que allá no sucedía. Porque el trajín y la locura que hay acá. La dinámica era otra, claro. Y viajaba de programa en programa. Todos los días tenía 15 programas para ir. Era una locura. Sí, pero me acuerdo que sufriste muchísimo el tema de la separación con tu hijo. Que eso era como... Sí, y todavía lo sigo sufriendo. ...el punto más delicado. Sí, sí. Mi hijo está acá o se quedó allá. Mi hijo vivió acá el año pasado porque se enamoró de una argentina. Y tuvieron una relación hermosa que fue más a distancia. Después él se vino para acá. Y ahora le salió algo muy importante allá. Y ella lo apoyó para que vaya. Pero después ya no quiso estar más a distancia. Entonces, una pena porque una relación hermosa y ahora está allá. Yo ahora la semana que viene viajo a Uruguay porque mi hijo cumple 30 años. No puedo creer que tengo un hijo de 30. No, claro. ¿Qué te vas a decir? Yo tengo 25. ¿Qué te vas a decir? Mi memoria. Bueno, 25. 25. Yo te veo muy 25. Y tiene un pibe de 30. 30, sí. Tienes un padre de 30. Tengo un papá de 30. Pero bueno, feliz. Y estuvo, mi hijo estuvo hace un mes más o menos. Y él también. Ahora le cuesta venir porque es como que le trae muchos recuerdos. Porque cuando uno se separa tan enamorado con tanto amor es como difícil. Doloroso. De hecho, él sufrió mucho. Ella también. Bueno, ahora ya pasó bastante. Pues esto fue en febrero. Pero bueno, nada. Él está ya feliz haciendo lo que está haciendo. Y está haciendo algo muy importante. Y cómo sos como mamá, o sea, como suegra, vamos a decir. Ay, espléndida. ¿Por qué? Digamos. Espléndida. Las cosas que uno te ve agarrida. En los 200 móviles que hacías cuando llegabas, ¿alguien te decía algo? ¿Vos respondés? ¿No tenés ningún tipo de problema? ¿Necesitas algo? ¿Te enoja decirlo? ¿Sos así también como suegra, por ejemplo? Sí. Yo siempre digo todo lo que pienso. A veces es bueno, a veces es malo y soy muy sincera. Pero, Milagros, se llama mi ex nuera, era un amor. Entonces, cuando vos ves a tu hijo feliz, no sé si tienen hijos, me imagino que sí, pero cuando ves a tu hijo tan feliz, vos estás tranquila y bien. Y era una persona que vivíamos cerca, entonces compartíamos mucho, venía a tomar mate. Cuando mi hijo estaba o no estaba era lo mismo, la familia de ella era un amor. Entonces, uno se va y estuvieron casi tres años juntos. Claro, así que como incorporando. Y las poquitas que conocí anteriormente, que fue muy poquito, también. Si él está feliz, uno está bien y no me meto mucho en su vida. ¿Pero te bancarías que tuviera una novia por ahí que sea medio del ambiente? No le gusta. Ah, menos mal. No, no, es como que... Y eso que él estuvo en camarines desde que tiene 14. Y por eso te digo, claro. Estuvo con todo, estuvo con todas, la vio a todas, las conoce a todas. Salía a bailar con ella cuando era chico y yo me iba a dormir y todos me lo cuidaban en las temporadas. Y conocí a muchas bailarinas, pero no sé qué habrá hecho. Claro, pero vos se las cuide en amor, ¿sino? No, 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 no. Pero bueno, nada, qué sé yo, no le gusta. Y de hecho, él no se acostumbró a la Argentina. Porque me dijo, más allá de que él trabajaba acá y tenía a su novia, es como que su grupo de amigos, su... Su pertenencia. Su gente, su familia, porque en realidad toda mi familia está allá y la de él también. Claro. Entonces, acá solo me tenía a mí, pero no es que estoy todo el día estando encima. Y también es un hombre hoy que ya no le puedo estar muy encima, pero es mi bebito y yo le, no sé, lo taparía todas las noches. Bañate, lávate los dientes. Soy muy mamá, pero yo entiendo que es un hombre que no me puedo, me meto hasta ahí y se entiende que es así. Moni, ¿y el mundo streaming cómo te está llevando? Ahí es re loco. ¿Te gusta? Es como otro código, otra comunicación, otro formato. Yo estoy haciendo un streaming que es muy televisión. O sea, si yo estuviera en mi casa, decís, uy, qué loco. Pero yo hice 10 años de radio acá en Argentina. Pasé por muchas radios muy conocidas, muy buenas y otras no tanto, pero hubo un momento en los últimos años que ya se salía por Facebook. Entonces decís, pierde la magia. Y eso ya era medio lo que es un streaming ahora. Lo que pasa es que no salís por YouTube. Pero en realidad yo estoy sentada con mis panelistas. Yo tengo mi programa de televisión de lunes a viernes de 15 a 16 horas. Claro, hoy es la excepción de que pudiste venir porque estamos en feriado. Que es la voz online y mi programa se llama Farron Fire, que hablamos de todo y es muy divertido. Es una hora que... Gran título. Me gusta el Narron Fire, lo puse yo. Y nos dan mucha libertad. Pero ¿qué pasa? Como con los que estamos trabajando son mucha gente que trabajaba en el Canal América. Es como los productores, ya los conozco a todos y saben mucho de producción. Es algo que está muy bien armado, que es muy lindo. Es diferente a si yo lo hiciera en mi casa. Prendés la cámara y salís en un vivo. No sabría cómo hacerlo. Y es más, yo soy muy poco tecnológica. No sé qué es Twitch, no sé qué es esto, no sé qué es lo otro. No me importa tampoco. Es como que yo soy de la parte antigua y me gusta lo antiguo y yo sigo siendo antigua. Entonces, es como que todo lo nuevo le doy igual hasta por ahí nomás. Le pongo todo porque soy muy profesional en mi trabajo. Es un sueldo más. Me encanta hacerlo. Y a mí me hizo crecer mucho este streaming que estoy haciendo porque en cuanto a todo lo que uno tiene que hablar, a la memoria, a la velocidad, a cómo estar frente a cámara. Y también por ahí estar con chicos de otra generación que te hacen estar... Que son jóvenes. Eso. Sí, 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 sí. Y está bueno. Tenemos muchos invitados tanto por Zoom como en piso. Bueno, tuvimos el... La semana pasada tuvimos a Piñón Fijo. La verdad que yo que no lo conocía porque no era de mi generación porque yo estaba en Uruguay ni la de mi hijo tampoco. Entonces, para mí fue hacerle una entrevista a alguien que yo no conozco, que es un ícono de Argentina. Y se sintió tan cómodo y se abrió tanto que habló de cosas que yo nunca le iba a preguntar en cuanto a sus temas familiares. Sí, porque ahí está muy interno. Pero se sintió muy, muy cómodo y lo contó solito. Y la verdad que después yo me sentí feliz porque qué buena entrevistadora que soy, dije. Y bueno, sí. Bueno, son cositas que uno lo va nutriendo de cosas a futuro, ¿no? Y bueno, qué sé yo, estoy feliz. Y la temática de... Porque el Farron Fire a mí me suena como que es picante, ¿no? Pero al contrario. Hay de todo. Por eso te iba a decir, porque si fue piñón fijo, se quebró y habló de la familia, es que claro, todo hot. No, no es todo hot, aparte es un horario de 3 a 4. Por eso, claro. Y está anterior a mí, está Feudale y antes de Feudale está Ambrosino y hay gente conocida y está bueno y todos tocamos. Todos picantes. Todos informados, claro. Pero lo mío va un poco por la actualidad, pero tampoco es que nos centramos a hablar solo de... Espectáculo. ...arándula, porque está Ambrosino dos horas antes, Feudale está con la parte de historia, ponele. Pero nosotros traemos desde tarotistas, hasta el otro día trajimos un psicólogo, ahora estuvo piñón fijo, viene gente que, emprendedores que hacen comida, vino el ganador mundial del alfajor. Claro, hay también temas de actualidad. Claro, hay de todo, se tocan temitas de cosas actuales, pero se habla de muchas cosas. Moni, ¿y te divierte estar como del otro lado del mostrador? Porque, a ver, durante tantos años vos estuviste sentada en los programas donde se habló de tu vida, donde se opinó, donde vos también por ahí te ibas a defender. Mismo, además de peleas de camarines, también de cuestiones personales. Ahora vos por ahí, estando desde este lugar y vos por ahí ahora sos la que opina de, no sé, de la separación de Pampita, que por eso tengo que ir a China y con la Pinto, digo. Y no me importa nada. Sí. Y digo lo que pienso y me hago cargo. Y te divierte ahora estar del otro lado. Y me hago cargo de todo. Sí, lo bueno es que podemos, nos dan la libertad de siempre, obviamente, con respeto, hablar y decir. Pero creo que, como decía ella, yo siempre dije lo que pienso. O sea, no es que, y me hago cargo. Y si yo pienso esto es respetable, aunque vos pienses eso. Entonces, cuando entrevisto, trato de no poner incómodo a la persona porque me pongo en el, o sea, como estoy de los tuve o estoy de los dos lugares, sé lo que a mí no me gusta, pero también soy una persona que hablo de todo. Entonces, no tengo nada que esconder. Y cuando una persona no tiene nada que esconder, es libre para hablar. Y cuando no mentís, te acordás de todo. O sea, como que te bancás un archivo. Todos, todos me los banco, todos. Y, por ejemplo, digo, la entrevistarías, ya la nombraste antes y quiero profundizar en eso, te voy a mencionar a dos personas. A un lado, a Dabel Guerrero. Sí. La entrevistarías, hablarías con ella, le harías un mano a mano y a Sol Pérez. Si se pueden evitar, la verdad que no, y no me van a obligar a hacerlo. A la segunda, no. No, porque esa persona dijo cosas muy graves de mí, muy feas, y se metió, más allá de que esto no fue al aire, se metió con mi hijo, con mi familia. Bueno, terminamos en un juicio. Yo a todas les hice juicio y a todas les gané, por algo fue. Entonces, a las tres, cuatro que les hice juicio, se las gané a todas. ¿A quién más? A Marengo. Ah, mirá. A esta chica. Sol Pérez. A Pamela Sosa, que me lo pagó en febrero de este año, me lo terminó, me pagó. ¿Pamela que fue por tema de Lotoki? Porque ella dijo que yo era la amante de Lotoki. Hace muchos años, igual este fue el que más duró siete años, que yo ya me había olvidado y mi abogada me dijo, mirá que ya sale, bueno, que pague. Y entraron los millones, para la cuenta divinos. Porque vos siempre fuiste muy defensora de Lotoki, pero de ahí a que te deciste que eras amante había un abismo. Mal dicho, defensora no, yo cuento mi experiencia. Pero eso es que vos habías tenido una buena experiencia. Pero eso no es ser defensora. Claro, pasa que en un momento donde Lotoki estaba como que el que pasaba lo... Pero si a mí me preguntás cómo es tu experiencia, yo te voy a contar mi experiencia. Si a vos no te gusta escucharla, es tu problema. Claro, y fue hace siete años, además, hay que tener en cuenta... No, pero eso hace siete años fue que ella dijo que yo era su amante cuando ella se separó. Claro. Yo dije, yo estaba en pareja y a mí me causó muchos problemas eso también. Marengo porque dijo que mi vida era turbia cuando yo estaba con una persona que estaba detenida. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, Sol Pérez por esto, que dijo que yo... Que agradezcan lo que yo hago para que ustedes cobren un sueldo. Una pelotuda más grande no podía ser para decir eso, o para hacer eso, porque sería muy tonta. ¿No? Si yo hago cosas para que vos cobres un sueldo. Para que no tiene sentido, cobralo vos. Oba, claro. O sea, no sé de dónde inventó esa frase. Pero también pasaron cosas que, bueno, lo que no se puede probar... Pero a mí sí, yo se lo escuché y me quedaron esas cosas. No, y aparte que hasta quedó como... El juicio fue por eso. El recor, digo, como que eso fue algo que hasta se hizo como un viral. Total, sí, sí. Y bueno, y la que no le hice, que sí le mandé carta de documento, fue a Morena Real, cuando se dijo que alguien había robado en LAM. Sí. Bueno, yo fui una de las damnificadas, que se dijo que había sido ella, pero no lo dije yo. Entonces ella salió a hablar muy mal de mí, de cosas que yo hacía en la cárcel cuando iba a la cárcel, como que me prostituía en la cárcel. ¡Ay, un horror! O como que mi novio en ese momento me pagaba para que yo vaya a hacerle cosas. Pero como con mi abogado vimos que no tenía nada para sacarle, dijimos, vamos a perder el tiempo. Claro. A mí me interesa que se disculpen y me paguen. No entiendo... Porque para vos también es un gasto ponerte en juicio con alguien. Claro, claro. Pero decís, ¿por qué no es mejor una disculpa de algo mal dicho que...? ¿Y te respondió después, Morena, algún...? Ella se disculpó medio a medias en un programa riéndose y... Pero cuando no tenés... ¿Qué sacar? ¿O qué sacarle? Porque no tiene nada... Y Rial sí se comunicó con vos, ¿no? Rial se comunicó conmigo, me pidió disculpas, que lo... Bueno, pero no tiene la culpa de las cosas que hace una persona adulta, que puede ser su hija o no, pero es una persona adulta. Y nada, y todo bien. Y fue desubicado lo que dijo, pero hay que hacerse cargo. Porque si no hicieron la edificada, yo me acuerdo de lo de las tarjetas que te faltaban. A mí me pagaron todo igual, el banco me pagó todo, me devolvió todo. Sí. Porque el banco se hace cargo de todo eso. ¿Era con tu tarjeta que se habían comprado unos perfumes o también habían vaciado parte de tu home banking? ¿Un tema de eso sabía? A mí me... con mi tarjeta... porque a mí me sacaron una tarjeta física. La tarjeta física. A Feudales creo que le gastaron algo, pero no sé cómo fue. Era encima, la de Feudales era la cuenta de la jubilación de las más jubilaciones a la mar. Por eso yo me acuerdo. La mía era mía y hicieron muchas compras, sí. Ese fue un hecho insólito. ¿Cómo se vivió en el momento? Porque yo me acuerdo cuando salió la noticia decir, ¿cómo adentro del canal donde están trabajando había cama? ¿Cómo lo viviste? Sí, no, yo ese día, esa vez estuve 15 días yendo al programa, porque estuve de invitada dos semanas completas y bueno, estaba. Yo voy siempre pronta, no voy a camarines, nada. Y ese día la productora me dijo, ¿no querés dejar tu cartera en el camarín? Nunca, desde que estoy en Argentina, dejé nada en camarines. Sí, no, doy fe porque yo estuve mucho tiempo en la mesa y siempre vos caías hecha. Sí, sí, dije, bueno, sí, me lo llevaron a un camarín. Y yo tenía el maquillaje un poco de efectivo, las tarjetas, no tenía más nada. Y aparte tenía un bolso y dije, ay, bueno, meto para que pese, porque tenía una cartera al pedo. Y dije, bueno, para que pese, le pongo el monedero, cosa que cuando me llevan, me traen, yo no tengo que gastar plata, no llevo nada tampoco. Claro, claro. Bueno, ese día llevé todo, no sé por qué. Yo me fui, no sé qué, y busqué después un maquillaje que no lo encontré. Y dije, ay, ¿qué habrá pasado? Y no sé qué. Y noto que por tres días ponele, no me interesó la tarjeta porque no la fui a usar, el efectivo que tenía en el monedero no lo usé porque pagó mi marido. Ponele, no toqué nada. Me llaman de la producción y me dicen, che, ¿te faltó algo? Digo, no, algo de qué, no, no creo, no sé qué. Después de la llamada que tengo que pagar algo con la tarjeta y voy a mirar la cuenta, no, primero no encuentro la tarjeta, no tengo la tarjeta. Y después miro mi registro en el celular y tenía un montón de gastos de 200 mil pesos, de 150 mil, te estoy hablando hace ya dos años, creo, era plata. Era mucha plata. Y me fijé en el monedero y no tenía la plata, que tenía ocho o nueve mil pesos, ponele. Y el maquillaje, claro, no lo tenía porque estaba ahí adentro. Y ahí como una semana después le dije, sí, me falta la tarjeta. Y a ver, acá yo también trabajaba en el canal en esa época y también usaba esos camarines, pero a la tarde, porque yo estaba en la tarde. Claro. Y lo, o sea, el detalle que evidentemente las personas que participaron de ese hurto no tuvieron en cuenta es que había cámaras en los pasillos. ¿Sabés cuál fue el error? No dentro del camarín, pero sí en los pasillos. Entonces, ¿cuál fue? El error fue dejar que un invitado se cambie donde las personas que trabajan dejan las cosas. Sí, ese es el error, me parece a mí. Claro. Cambiate en el baño. No, o en algunos casos se le asigna un camarín a solo el invitado y todas las cosas de la planta permanente. Todo el cobro de buena fe y nadie se imaginó, bueno. Una persona que va constantemente, qué sé yo, yo nunca dije si fue ella o no porque yo nunca la vi. Se consta, claro. Pero se dio a entender que sí. Claro, sí, 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 obvio. Y bueno, y después las compras que fueran por Mercado Libre, no sé cómo hacen que asocian a tu débito Mercado Libre, no sé cómo es que hacen. Te asociaron la tarjeta. Claro, aparecía su nombre, entonces era raro. Era raro. Sí, como barato era raro. Claro, totalmente. Moni, y ahora estás a full con el tema de la comedia. Sí. Batacazo fue con el plan. Hermosa comedia. Que, o sea, se terminaron llevando el premio de Estrella de Mar, también tuvieron su paso ahora por Buenos Aires, ya terminaron con la comedia. Terminamos con la comedia. ¿Y planes para el verano? Bueno, planes para el verano, seguir con Funes, que era lo que yo quería con Aldo, que la verdad que lo conocí este año, pero primera vez trabajé con él y me parece... ¿No te habías trabajado con Aldo Funes? No, no. Trabajé con todos los mejores, pero con Aldo no. Mirá. Cada vez que él me llamaba, yo ya estaba ocupada. Sí. Y cada vez que yo lo llamaba, él no tenía lugar para mí, entonces es como que nunca nos pudimos desencontrados. Y bueno, se dio el año pasado y se pudo hacer. Sí. Y se sorprendió porque después, hace un tiempo me contó que cuando firmó conmigo y empecé a trabajar con él, le dijeron, no, vas a tener muchos problemas, vas a ser un re quilombera. Como que eres quilombera. Sí. Y me dijo, y la verdad, sos un ángel. Ay, qué lindo. Me adora. Soy la menos problemática. Me dice, no se te escucha, estás calladita, siempre en tu camarín, no rompe las pelotas, no te quejas de nada. Yo soy esto, lo que pasa es que tengo mala fama, no sé por qué. Pero trabajar conmigo es, a no ser que me pasen cosas malas y yo esté muy incómoda, elijo, en este momento de mi vida, elijo irme, no elijo. No dar un paso al costado. No, sí, sí. Me ofrezcas lo que me ofrezcas y estén estas chicas que vos me decís, si la verdad yo siento que no la voy a pasar bien, no tengo la necesidad de trabajar. Claro. Ya voy a cumplir, estoy cerca de los 50, no voy a estar quemándome la vida a esta altura de mi vida haciendo cosas donde no me sienta cómoda. Y bueno, y terminamos ahora y Aldo ya me llamó para una nueva comedia. Yo le dije, me encantaría quedarme en Buenos Aires porque toda mi vida estuve de gira o de temporada y no, y quiero ver cómo es pasar acá. Y como ya tengo un trabajo acá que es el streaming, me gustaría no perderlo y que ahora no se puede perder nada. Y bueno, y me encontró una comedia que va a ser acá en la casona, que no voy a decir hasta que no firme, pero sí, es una comedia muy linda que él ya la hizo, somos cuatro personas. Y bueno, y ver cómo es hacer una temporada en Buenos Aires. Teatro acá en Buenos Aires. Qué alegría. Bueno, hay compañeros que tienen mensajes para vos. A ver. Hola Mónica, bueno, quiero mandarte un saludo, quiero recordar momentos bárbaros, he trabajado, he tenido la gran posibilidad de trabajar con Moni, hemos hecho teatro, teatro de revistas también. Y bueno, la verdad que la hemos pasado muy bien, es una gran compañera, es una excelente profesional. Y la verdad que conmigo se ha portado siempre fantástico, así que le deseo lo mejor siempre. Detrás de esa fe fatal, que vaya si lo es, hay una madraza increíble con quien compartimos charlas, momentos complicados, bárbaros, divinos. Y nos llevamos muy, muy bien esperando nuestras participaciones en escena. Y bueno, muchas veces la gente se hace la fantasía de que detrás de bambalinas o detrás de los decorados suceden cosas. Y quiero decirles que sí, entre Mónica y yo, durante todo este año, han pasado cosas detrás del escenario, mientras esperábamos el saludo final. Mónica, si tenés lo que hay que tener bien puesto, que sé que lo tenés, contalo. Ah, bueno, te chuseó directamente. Ay, qué gracia. No, Toti un amor, Toti y Silberto un amor, la verdad que la pasamos muy bien trabajando, bueno, y con Chiqui. Que en realidad la comedia seguía hasta la primera semana de diciembre, pero bueno, Chiqui tuvo una complicación de salud y se tuvo que operar. Así que la bajamos antes. Pero, ¿qué tengo que contar? A ver. No, no, en realidad que en el final de la obra, la obra en escena termina con un vals y nosotros desde el día uno hasta que terminó, bailamos el vals atrás de escena. Siempre. Eran las cábalas, lo que haces una vez. Los cábalas, claro, eso. Lo que haces una vez, lo haces siempre. Yo entraba en un momento, le daba la pulsera y el anillo al asistente para ir al baño y todas las funciones se lo daba. Y esto con la mano derecha, esto con la izquierda, el zapato, esto. Yo soy así y casi todos somos muy así. Es que el teatro está lleno de todo, de como empezás a sumar cábala, 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 cábala. Ya no te han ido. Aparte, un día se salgo diferente. Me acuerdo, un día salí con la pulsera del otro lado y el anillo del otro lado. Y entre medio de que estaba hablando, dije, ah, no, no, no. Y me la cambié en escena, me fui cambiando, me saqué de acá, me puse acá, me puse acá. Y me quedé como tranquila, te agarra su cosis. Sí, sí, sí. Te agarra como que no, está mal, algo malo va a pasar. Quiero saber si para la pareja, para las parejas también tenés esta cosa de, bueno, rituales, talk, talk, para mantenerlo bien a la relación. Porque viste que este año hubo rumores, y estaba chequeando, a mitad de año de que estaba separada de tu marido. Sí, yo me enteré por la tele. Sí, me enteré por la tele. Yo siempre digo, mira, el día que me vean, yo siempre digo, sin alianza no, porque la alianza a veces me la olvido en el camarín o me la saco para ir a entrenar. No, sin alianza no debería ser. Cuando pase realmente yo lo voy a decir, no lo voy a ocultar. Lo voy a decir y voy a decir, me separé para ser libre y para que me mire alguien. O sea, sería lo más lógico, ¿no? Para no estar sola como una idiota esperando que alguien llegue. Sí, las peleas, las parejas tienen discusiones, obviamente. Nunca nos separamos. Esa vez yo le dije a Lucich, creo que fue algo que dijo Lucich, de una cena que yo no fui con el elenco. Que dije, no, chicos, tengo que ir a resolver temas a mi casa porque está todo mal. Y alguien dijo, se separó. Yo dije, no, no me separé, estoy solucionando temas. Estoy conversando. No tenía ganas de ir a esa cena. Pero no, no sé. Capaz lo tiraste, no sé, no digo que haya sido así. Capaz lo tiraste para no ir a la cena y ya te encontró el título Mónica Farro separada. No estaba de humor. Pero se ve que alguien dijo, no, Farro se separó y no vino por eso. O sea, porque había ido todo el elenco menos yo. Claro. Entonces fue como raro. Igual a mí se me nota todo cuando estoy bien, cuando estoy mal, ya la cara es como que... Pero no sé si tengo rituales. El tema es conversar. Creo que siempre hay que hablar mucho. Yo soy muy conversadora. Mi marido no es tan abierto, aunque ahora se está abriendo un poco más a nivel comunicación. Porque entiende que sin comunicación las cosas no suceden para bien. Yo soy una persona que trata de... A ver, lo malo está siempre afuera. Lo lindo tiene que estar adentro. De ser uno, de ser una burbuja donde acá está todo bien y acá se habla todo y acá hay respeto y acá... Por ejemplo, el otro día me acompañó a un lugar que fui a trabajar el sábado. Hay chicas en bolas, tipos desnudos. Y él estaba conmigo en el camarín y entran y salen el culo de esta, la teta de la otra, el culo del otro, el esto del otro. Y es un boliche swinger donde hacemos show y nos cagamos de risa. Y ya, aniversario, fui un montón de veces, pero nunca había ido conmigo. Y yo le decía, la verdad que yo estaba conversando con mis amigos y él estaba conversando con otra gente. Y pasan las chicas en culo y en tetas y los chicos en... Y en nudos. Y es todo tan natural. Y digo, yo no estoy controlando a ver si vos estás mirando o no. Me siento tan tranquila y hay tanta confianza y sé que él no es desubicado. O sea, creo que la confianza, si no hay confianza en la pareja, nada sirve. Y a mí me gusta que él esté en todo lo mío y saber todo. Él también da clases a chicas en sus departamentos y en sus lugares. Y son cosas que... Y me lo pongo a pensar, digo, ay, sí, qué raro. Pero no, no es tan raro. Si yo confío en esta persona. Y tenemos tanto amor que sí, alguna vez nos separamos unos meses. De hecho, hasta firmamos un divorcio que se echó para atrás porque nunca llegó. Pero siempre decimos, tenemos tanto amor que si hay amor, todo se soluciona. Yo lo conocí chico, ahora es más grande, pero es más chico que yo. Siempre va a ser más chico que yo y tiene otras experiencias y un carácter. Somos muy diferentes y está bueno el ser distintos. Pero no sé, creo que cuando una persona ama, soluciona cuando una persona ama. No cambia, porque las personas no tienen que cambiar. Tenemos que tratar de ceder, de ser empáticas y de... Adaptarse. Adaptarse, pero no cambiar, porque a mí no me va a cambiar ni mi esencia ni mi forma de ser. Yo puedo modificar ciertas cosas en una convivencia. Pero yo ya estoy más acostumbrada quizás a la convivencia que él. Entonces, después de convivir, estuve en pareja toda mi vida, como quien dice. Desde muy chica. Pero también a él le gustan sus momentos de soledad. A mí también. Pero a quién no, ¿no? Bueno, yo me voy tres meses, él se queda. Yo ahora me voy de viaje, él se queda. Él también se ha ido a hacer sus cosas. ¿En temporada no te acompaña? Va poco porque él tiene su trabajo. Ah, claro. Entonces, esos momentos de distancia, yo soy la que viajo más, y en el día casi no nos vemos. Solo nos vemos a la mañana, a la noche, a veces me entrena, a veces no puede. Pero es como que también cuando nos encontramos, que los reencuentros sean lindos. Que los besos no sean darle un beso a la pared, que haya abrazos. Creo que lo típico es eso, que siempre haya esa seducción y que nada se dé por sentado. Por hecho. El abrazo es el te amo, más allá de decirlo, se tiene que sentir. El beso no puede ser un, así, no tiene que ser un beso cuando te vas, cuando venís. No sabés si es la última vez que lo ves en tu vida. ¿Se entiende? Claro, sí. Y esto sucede hoy. Vos te vas de tu casa y no sabés si volvés. Es verdad. Entonces, no sé si es porque estoy vieja chota o qué, pero es como que hace un tiempo que ya empecé a pensar todas estas cosas que no... O uno ve muchas películas, o uno ve cosas... Sí, que no querés vivir en automático, obvio. Claro, y que eso sucede y el distanciamiento de las parejas por las cosas que hace uno o el otro y el enfriamiento en la cama. Y todo eso empieza a suceder desde que se empiezan a perder estas cosas. De que uno se dice, chau, chau, me voy. No, estás en el baño, bueno, abrí la puerta, dame un beso y te vas. Entonces, estás arriba, estás abajo, estás afuera. Lo que sea, el abrazo, el beso, la bienvenida. Y luego llegaste, qué lindo, el mate, la cena, el desayuno. Cuando se puede hacer juntos, se hace juntos. Cuando no, no. Pero si no, tratar de buscar esos momentos para sentarte a compartir y siempre rozarte un pie, una mano, un algo. Saber que uno está siempre ahí. Total. Moni, ¿dónde te podemos ver y escuchar? Bueno, me pueden ver ahora y escuchar en La Voz Online de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Farron Fire. Entran a YouTube, La Voz Online y en Medio C4. Y ahí nos ven, entran al vivo y nos ven todos los días. Y pronto, próximamente, en enero, me imagino que en La Casona, en una comedia hermosa que vamos a hacer. Que ya tengo el título de todo, pero no se los voy a contar hasta que nos ponga la firma. Bueno, con nosotros nos lo contás y lo contamos acá en el programa. Obvio, por supuesto. Para darte la difusión. Por supuesto que sí. Gracias, Moni, por esta charla. Gracias por haber venido a un feriado. Gracias por haber compartido la tarde aquí en Vamos Las Chicas. Y como siempre decimos, las puertas del programa están abiertas para todos los que quieras venir a promocionar, a darle difusión, a dar a conocer. Bueno, este es el lugar y el living siempre va a estar abierto para recibir. Bueno, gracias, un placer para mí estar acá. Gracias, Juancito, que sin su productor, tiene un productor hermoso. Sí, lo amamos, lo amamos, lo sabemos. Gracias, Moni. Hacemos un pequeño corte aquí en el programa y obviamente hasta las 16 todavía tenemos un montón por delante.